6 con 42, momento económico, Osvaldo Molina, que además está de muy buen humor, lo vemos ahí haciendo unos pasitos. Moviendo la cabeza, director de la Red de Estudios para el Desarrollo. A ver, tema importante además, Carlos, porque cómo evitar que nuestro dinero, cuando nos roban el celular, se pierda. Ahí sí se me quita la sonrisa. Ahí me va también a mí el buen ánimo, pero quiero escuchar esos tips. Hola, Osvaldo. Hola, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué hacer cuando nos roban? Nos pueden robar la billetera, nos pueden robar el celular. Y a veces uno piensa que cuando nos roban el celular, lo que más perdemos es el aparato. Pero en realidad, ahí están ya hoy por hoy nuestras billeteras digitales, nuestras tarjetas, nuestro banco, el aplicativo del banco. Entonces, ¿qué hacer cuando nos roban? Y el primer dato que tenemos que saber es que el robo de celulares, el robo en general, es muy difundido. Cerca de 15% de peruanos, es decir, 15 de cada 100 peruanos han sido víctimas de algún tipo de robo de su cartera o celular en los últimos 12 meses. De acuerdo con una información de la consultora Vivenza, esto más o menos le cuesta a los peruanos 2 mil millones de soles. Pero cuando nos roban, uno termina, pues, obviamente, como uno se puede imaginar, pues, muy asustado, muy preocupado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, vamos con los tips para poder ayudar a las personas. Si te roban, sea la billetera, sea el celular, lo primero que tienes que hacer es bloquear tus tarjetas, tus tarjetas de crédito, bloquear tus aplicativos, ¿no es cierto? Para que el ladrón no se haga de tus ahorros, de tu dinero. Y aquí yo les quiero contar una cosa que ha salido, ¿no es cierto? Que está muy buena, una iniciativa de seguridad financiera que es muy buena y que yo quiero recomendarle a todas las personas. Que es la línea de emergencia 18-20. A ver, si todos los que estamos por ahí nos acordamos ese numerito, 18-20. Este es un número telefónico que te conecta directamente y de manera inmediata con cada entidad financiera para bloquear tus tarjetas y tus canales digitales. Tú llamas al 18-20, ¿no es cierto? Desde cualquier celular, desde cualquier número y te va a llevar a un operador que es con tecnología además de voz. Y te va a pedir de qué banco eres. Y tú solo tienes que decir el nombre de tu institución financiera e inmediatamente te va a transferirte la llamada de manera directa a la unidad de bloqueo de esta entidad financiera. Funciona las 24 horas al día. Si tú tienes más de una, digamos, tienes más de un banco, te robaron por decirte tres tarjetas de diferentes bancos. Ojo, llama por cada banco, por cada institución financiera. Esta es una iniciativa de la Asociación de Bancos del Perú para ayudar a las personas frente a este problema que es tan terrible que es precisamente la delincuencia. Y además, Osvaldo, es un número de fácil recordación, ¿no? 18-20. Acuérdate, por ejemplo, tú, Osvaldo, las notas que te sacabas en el colegio. 18-20. Ya está. Ahí está. Ya está. Tal cual. Así era mi secundaria. Así era. Te voy a creer, te voy a creer. Además, yo creo que hay un gatito también, Osvaldo, interesante. Que la gente sepa que es un número al cual se requiere, como tú has dicho, las 24 horas del día, pero que no hay retorno. Es decir, ojo, señores, no es que lo van a llamar del 18-20 a decirle, ahora saquen su nueva tarjeta, ahí esta promoción. No, porque ahí ya hay que tener en cuenta que esa sería una estafa. Y esto no cae en un retorno de información. Exacto. Y una cosa que es importante, tú cuando llamas, no te van a pedir tus datos personales ni nada. Solo te van a decir de qué entidad financiera eres y te van a trasladar inmediatamente a la entidad financiera. Entonces, en lugar de tú tener que acordarte, vamos a imaginar los números de cada banco, porque uno a veces tiene más de un banco, ¿no es cierto? O más de una caja, institución financiera, solo tienes que acordarte 18-20. Entonces, es mucho más sencillo y con eso vas a poder bloquear de manera rápida, ¿no es cierto? Tus tarjetas y todos tus aplicativos, etcétera, para que los ladrones no hagan su agosto, pues, lamentablemente contigo. Conozco un montón de casos que les ha ocurrido y no quiero que a los oyentes les pase también. Así que, ya lo saben, 18-20, se acuerdan sus notas del colegio, 18-20 y con eso se logra. Y si te han robado, entonces es lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Lo primero, ya después, ¿no es cierto? Que si te han robado, por ejemplo, el celular, ya te puedes conectar con tu operadora para bloquear el equipo, como un segundo paso. Y ya después, como tercer paso, puedes denunciar el robo, ¿no es cierto?, en la policía. Pero acuérdate, lo primero es eso, porque los minutos son importantes para que no se lleven tu dinero, no se lleven tus ahorros. Muy bien. Osvaldo, muchas gracias por estos tips que son muy importantes, por supuesto, porque en algún momento de nuestras vidas todos hemos sido víctimas de los delincuentes, de los amigos de lo ajeno, como les llaman. Amigos de lo ajeno, como le llaman, sí, correcto. Muy bien, Osvaldo. Oye, un buen fin de semana para todos, un gusto estar con ustedes. Un abrazo, Osvaldo. Yo estoy seguro que tú vas a tener un lindo fin de semana, por la forma como te has presentado el día de hoy, haciendo algunos pasitos de baile. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Volvemos luego de los anunciantes.